¿Qué significa globalismo? Globalismo, así como la globalización era la reducción de los mercados a un uno integrado, o sea, a un uno global, a un mercado uno global, el globalismo es la reducción de la fragmentación política mundial en distintos estados de nación a un uno político. O sea, cada vez más el poder se va concentrando y encuentra que la nación es un estorbo para la concentración de poder. ¿Qué pasa con el concepto nación? Horizontaliza, no más orden tripartito, que además era una deuda feudal. La nación es un uno dentro de un territorio en el cual se funda un estado político. Ese estado que es el órgano político de la nación, es la institución política por definición de la nación a tal punto que hablamos de estado-nación, ese uno no es un uno global, es un uno nacional-estatal. La nación es el sujeto del estado. Entonces, este es el orden político moderno. Ese orden político moderno es el que hoy se está acabando. ¿Por qué se está acabando? Porque la nación, que resultó, insisto, ser un mecanismo revolucionario para la centralización del poder en un estado nacional, hoy se muestra como una limitación para la concentración del poder en un estado supranacional. Abus, ahí quiero, digamos, como que arrancamos con, dando cosas por hecho muchas veces, nosotros cuando hablamos estas cosas, lo mismo yo cuando reaccioné hoy al discurso de mi ley, y una de las cosas que uno reacciona, digamos, ya dando por hecha, es que el globalismo está mal. Entonces, nosotros estamos criticando al globalismo casi sin explicarlo muchas veces. Yo hice un comentario, pero hay mucha gente que capaz se está viendo y dice, bueno, ¿por qué hay tanta gente de derecha, o seguidores de mi ley, o estas cuentas que estaba mencionando, festejando que mi ley se plante en contra del globalismo? Porque convengamos que el globalismo no es ni la palabra, ni es una agenda que se esté discutiendo en Argentina, en parte por lo que decíamos recién, porque estamos discutiendo acá temas de inseguridad, si hay que bajar la edad de imputabilidad, estamos discutiendo qué genera la inflación, estamos discutiendo cuestiones básicas, digamos, todavía en Argentina. Entonces, a la mayoría de la Argentina, de hecho, a la mayoría de la gente que ha votado mi ley, incluso te diría, nunca escuchó lo que es el globalismo, y lo puede confundir con globalización, el término mismo. Hay toda una cuestión ahí. ¿Por qué nosotros nos oponen? ¿Qué es esto de la Agenda 2030? Para hacerlo más amplio, justamente, no ir a la Agenda 2030. ¿Qué es el globalismo y por qué nos estamos oponiendo? Y ahí voy a hacer un paréntesis y voy a mencionar algo que es, vos estás escribiendo un libro sobre este tema específicamente, que es un tema que ha tocado mi ley hoy, como lo ha tocado, vos estás escribiendo un libro específicamente sobre este tema. Bueno, si nos querés contar un poquito sobre eso. Sí, mira, vamos a empezar por lo básico. Globalismo no es lo mismo que globalización, no son sinónimos. Globalización fue un término que se puso especialmente de moda en la década del 90. ¿Para significar qué cosa? Para significar la aceleración de los intercambios internacionales posibilitados por las nuevas tecnologías de la comunicación y del transporte. O sea, una aceleración de la tecnología, del transporte y de la comunicación permite que se acelere a su vez el grado y la amplitud de los intercambios internacionales haciendo del mundo prácticamente un mercado global. Ese mercado uno, ese mercado global, es lo que se llamó globalización. Marshall McLuhan, tiempo antes, hablará de la aldea global. O sea, cuanto más se desarrollan los medios de comunicación, más chiquito se vuelve el mundo. Y esto es totalmente cierto. La velocidad aniquila el espacio, dicho de otra manera. La velocidad aniquila el espacio, reduce el espacio. Bien, entonces, ¿qué es la globalización? Es una instancia de la economía mundial. Es un concepto eminentemente económico que refiere a esa aceleración de los intercambios internacionales, insisto, posibilitado por el desarrollo de ciertas tecnologías. El término globalismo se empieza a poner de moda en los últimos años. Sobre todo, yo te diría, a partir de la irrupción de MAGA en Estados Unidos. Cierto que viene de antes, pero yo te hablo de ponerse de moda. Sí. O sea, de empezar a ser utilizado cada vez más. MAGA, ¿qué es? Bueno, MAGA es Make America Great Again. O sea, el grupo de Donald Trump dentro del Partido Republicano. Este grupo plantea que la divisoria de aguas en el siglo XXI está dada por dos términos antitéticos. Por un lado, patriotas y por otro lado, élites globalistas. Por un lado, el patriotismo. Por otro lado, el globalismo. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. ¿Qué significa globalismo? Globalismo, así como la globalización era la reducción de los mercados a un uno integrado, o sea, a un uno global, a un mercado uno global. El globalismo es la reducción de la fragmentación política mundial en distintos estados-nación a un uno político. O sea, cada vez más el poder se va concentrando y encuentra que la nación es un estorbo para la concentración de poder. En algún momento, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, la nación era una estrategia para la concentración de poder. Porque a través del concepto de nación se barrió, por ejemplo, con la estructuración jerárquica de la sociedad del antiguo régimen. ¿Cómo antes se dividía la sociedad? Bueno, en estamentos. Tenías el tercer estado, el segundo estado, el primer estado en el caso francés. O sea, vamos a decir la burguesía, la nobleza, el clero. Y arriba de todo, el monarca, por poner el caso del antiguo régimen francés. ¿Qué pasa con el concepto nación? Horizontaliza. No más orden tripartito, que además era una deuda feudal. La nación es un uno dentro de un territorio en el cual se funda un estado político. Ese estado, que es el órgano político de la nación, es la institución política, por definición, de la nación, a tal punto que hablamos de estado-nación. Ese uno no es un uno global, es un uno nacional-estatal. La nación es el sujeto del estado. Entonces, este es el orden político moderno. Ese orden político moderno es el que hoy se está acabando. ¿Por qué se está acabando? Porque la nación, que resultó, insisto, ser un mecanismo revolucionario para la centralización del poder en un estado nacional, hoy se muestra como una limitación para la concentración del poder en un estado supranacional. La nación inhibe esa concentración del poder porque contiene dentro de fronteras una historia en común, una lengua en común, simbología común, una bandera, un himno, una escarapela, un proyecto en común. Y eso es lo que hay que subvertir. La nación, como realidad sociocultural que fundamenta y legitima la existencia de un estado nacional, es lo que hoy hay que subvertir porque detiene el proceso de concentración y descentralización del poder. Por eso, el poder empieza a concentrarse por fuera de las fronteras nacionales. Entonces, ¿hacia dónde huye la soberanía que estaba encapsulada dentro del estado o nación? Y que cada estado o nación tenía su propia condición soberana o sus propios atributos soberanos, digamos así. A ver, vamos a detenernos ahí un segundo más. Espero que esto, digamos, se vaya entendiendo porque no es fácil. Para mí se entiende perfecto y la gente, aparentemente, lo está entendiendo. Bien. La soberanía es el atributo de decisión. ¿Quién decide acá? Por ejemplo, podemos decir, bueno, en la familia los padres son los soberanos. O sea, no estás definiendo lo que es soberanía. Sí, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque es el atributo definitorio del estado o nación a su vez. El estado o nación, cuando decimos, es el monopolio del uso de la fuerza. Lo que estamos queriendo decir también es soberano, o sea, que es el que decide. El soberano decide. El soberano, dice Carl Schmitt, incluso decide en última instancia. El soberano es el que decide. ¿Sobre qué? Sobre su territorio nacional. Por eso, cuando vamos a suponer, vamos a suponer tres escenarios. Yo tengo un problema con vos, vos me has robado mi celular. Y yo, bueno, se me ocurre que yo aplico mi ley. Y mi ley es pegarte un tiro para sacarte mi celular. Bueno, voy a tener probablemente un problema con la autoridad estatal que va a decir, señor, eso está por fuera de la ley. Yo no le puedo decir, no, pero mi ley indica otra cosa. La ley de la pandilla o la ley de la mafia es una clara afrenta a la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque hay una ley, porque hay un estado y ese estado es soberano. Caso contrario, no habría una ley y un estado. Entonces, un ejemplo un poco más arriba. Una guerra de guerrillas. ¿Qué hace la guerra de guerrillas? O el grupo guerrillero desencadena una guerra de guerrillas para disputar el control de la soberanía. Y empieza a conquistar, de vez en cuando, territorios donde el estado ya no puede aplicar su ley. Ya no decide en ese territorio. Es un estado fallido porque ha perdido soberanía. Vayamos un ejemplo más allá. Cuando un estado decide sobre el territorio de otro estado, hay una afrenta a la soberanía de un estado sobre otro. Entonces, ahí hay un casus belli. O sea, puedes terminar no solo en un conflicto diplomático, sino en una guerra. Entonces, retomo el punto. ¿Qué es el globalismo? El globalismo es cuando ese atributo que llamamos soberanía empieza a licuarse. Empieza a trasladarse hacia organismos internacionales que, por definición, no tienen territorio, no tienen pueblo, no tienen patria. Son apátridas. Ese poder es el poder de establecer agendas en una pluralidad de naciones que van a jugar al circo democrático para decidir cosas que han sido decididas de antemano por élites. Esas élites manejan grandes recursos económicos, manejan enormes grupos de presión, manejan partidos políticos, manejan líderes políticos, manejan ONGs, manejan organismos internacionales en general, y manejan multimedios, manejan tecnologías de la comunicación en términos amplios, por eso manejan universidades. Entonces, esa élite define agendas y esas agendas terminan siendo bajadas a las naciones bajo el maquillaje de que ha sido escogida democráticamente por esos pueblos. ¿Qué es el globalismo en una palabra? Es el traslado de la soberanía de las naciones hacia élites apátridas encapsuladas en organismos internacionales que digitan agendas que terminan imponiéndose en la mayoría de las naciones occidentales. Élites que nadie eligió, nadie votó, que ni conocemos, que ni sabemos dónde están, ni cuándo se reúnen, ni qué temas están discutiendo cuando se reúnen, ni cuáles son sus verdaderas agendas, ni sus verdaderos intereses, que ni siquiera conocen los países sobre los que inciden. Nunca han puesto un pie, muchas de esas personas que interese a élite son los países sobre los que están decidiendo, no les interesan los pueblos sobre los que están decidiendo en absoluto, pero no tienen nada en común, muchas veces no, son argentinos, yo soy alemán, yo soy austriaco, como este sujeto Joab, por ejemplo. Totalmente, y eso implica muchos riesgos. Y acá viene el tema de por qué nos oponemos, porque sí, porque nos gusta jugar a ser rebeldes sin causa, no, porque la causa es demasiado importante como para no oponerse. Vamos a poner algún ejemplo y después lo vamos a explicar teóricamente. Vamos a poner el caso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Son organismos internacionales que operan en materia de derecho internacional público, sobre todo, y que tienen una serie de recursos para incidir en decisiones políticas, legislativas y judiciales en distintos países. Te voy a poner el caso de El Salvador. En el caso de El Salvador, una mujer asesina a su hijo recién nacido, es condenada por filicidio, mató a su hijo recién nacido, termina en la cárcel, después termina muriendo en la cárcel porque le da cáncer. ¿Cómo aprovechan los grupos progresistas, en este caso feministas, ese caso? Lo llevan a estos organismos internacionales y dicen, miren, acá se violaron los derechos humanos porque si se le hubiera permitido abortar a esta mujer, esta mujer no hubiera matado a su hijo. Si mató a su hijo fue porque no pudo abortar porque ese derecho no se lo garantizó el Estado de El Salvador. Te hago un breve paréntesis simple ahí y seguís con la... Es El Salvador donde está Bukele. Sí. No es un caso que haya pasado, por ejemplo, de derechos humanos en la Venezuela de Maduro. Claro, claro. Estas organizaciones se pronuncian donde está alguien gobernando a alguien como Bukele, que es El Salvador. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, el caso lo toma, la CIDH, y dice, sí, acá hay una violación a los derechos humanos. O sea, te das cuenta, todo el mundo al revés. No es que la mujer violó el derecho humano de su hijo recién nacido a vivir. Es que el Estado salvadoreño, en virtud de no haberle permitido matar a su hijo antes de que hubiera nacido, obligó a esa mujer a tener que matarlo después de nacido. Y al condenar a esa mujer, violentó de más doblemente sus derechos como mujer. Es un desquicio. Un desquicio. Es un desquicio total y completo. Ahora, ¿qué se empieza a barajar en estos organismos? Bueno, a ver, lo que le pedimos al Salvador, por empezar, es que reduzca los años de cárcel por filicidio. Claro. Entonces, uno dice, ¿pero cómo es el tema? La democracia no se supone que tiene que estar en función de algo que llamamos voluntad popular. ¿Por qué un juez de un organismo internacional que nadie ha elegido de los salvadoreños? No sabemos quién es. No sabemos quién es. Probablemente ninguno de ellos era salvadoreño. No, claro que no. Claro que no. Le viene a decir al pueblo salvadoreño, oigan, no me importa ni tus costumbres, ni tus creencias, ni tus valores, ni tu historia, ni tu nada. Lo que ahora quiero es que me bajes la condena por filicidio. O sea, por matar a tu hijo. Eso, digamos, marca el modus operandi de este tipo de organismos. O te pongo otro caso. En las vísperas y durante todas estas revueltas izquierdistas que se sucedieron a partir de octubre del año 2019, que arrancaron con los indigenistas en Ecuador, continuaron con la estudiantina en Chile, siguió después con los protoguerrilleros colombianos, después terminó en Perú. Exacto. Toda esa sucesión, Open Society Foundation, de George Soros, puso dinero en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que sacara estándares, o sea, sacara declaraciones, estudios, declaraciones, para condenar la represión a la protesta social. ¿Qué estaba haciendo Open Society Foundation? Estaba solicitándole a este organismo que fuera estableciendo, de alguna forma, elementos que sirvan como precedentes para eventualmente acelerar acusaciones por violaciones a los derechos humanos de aquellos que protestaban, mentira, estaban destruyendo ciudades enteras, prendían fuego policías en Chile, mataron gente, pero protestaban y los derechos humanos que importan son de las personas de izquierdas, evidentemente. Para estas instituciones esto funciona así. Entonces vos ahí tenés una serie de ejemplos de cómo funciona el globalismo. Y pongo uno más, que tiene que ver con lo que Milley dijo del control demográfico. En el año 94 se celebra la cuarta conferencia internacional de, no, perdón, la segunda conferencia internacional de población y desarrollo en el Cairo. En esa conferencia, Naciones Unidas llama a todos los estados del mundo a disminuir la demografía. ¿En el año 94? En la medida 7.2 y la 7.16 piden explícitamente legalizar una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y salud sexual y reproductiva que no estén legalmente permitidos. De memoria te lo dije, textual, textual. Que no estén legalmente permitidos. Y uno dice, pero ¿cómo Naciones Unidas viene a decir qué tiene que legalizar y qué no tiene que legalizar todos los países del mundo? Claro, claro. Que no estén legalmente permitidos significa, entre otras cosas, por ejemplo, aborto. Métodos de planificación de la familia y salud sexual y reproductiva que no estén legalmente permitidos. En la 7.16 te van a aclarar, perdón, en la 7.2 te van a aclarar que también se refieren a interrupción del embarazo. Ahí ya te lo dicen con todas las letras. Fíjate todos los eufemismos que hay en eso, ¿no? Todo, lleno. Planificación de familia. Salud sexual y reproductiva. Salud, ¿no? Como si fuera salud sexual y reproductiva. Ahora tenés otro eufemismo y después tenés el otro eufemismo que es interrupción. En tres frases muy cortitas ya tenés tres eufemismos muy claros, ¿no? Que utilizan la importancia también de eso para marcar su agenda del lenguaje. Exacto. Entonces uno dice, ¿una afrenta qué es esto? Y es una afrenta a todos los dispositivos que el occidente moderno encontró conforme al agigantamiento del poder para intentar controlarlo. Por ejemplo, las instituciones representativas, que habitualmente las confundimos simplemente con democracia. Democracia es una palabra demasiado cargada a veces. La podemos tomar siempre que aclaremos que es democracia moderna y representativa, no directa. La democracia o las instituciones representativas precisan de un pueblo. Por algo se llama democracia. Demos significa pueblo, kratos significa poder. ¿Cuál es el pueblo que existe en estos organismos internacionales? No hay pueblo. No, claro que no. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no hay territorio. El territorio es el globo entero y no hay nada tan contradictorio como un pueblo global. Lógico. El sujeto ya no es el pueblo, es la humanidad. Hay que correr lo más rápido que uno pueda. Hay que huir lo más rápido que uno pueda cuando alguien escucha que hace algo por la humanidad. A mí me asusta. Cuando alguien te dice que va a hacer algo por la humanidad, corre. Eso lo ha dicho el señor alemán de bigotitos, que iba a acelerar las leyes biológicas en favor de la humanidad, de la selección racial. Eso lo dijo el otro señor, el peladito ruso, Lenin, el georgiano, Stalin. A Lenin sí lo puedes mencionar. A Lenin sí. Nadie te va a censurar. No, al pintor austríaco no se lo puede mencionar. Es más, yo puedo ir acá con una camiseta de Lenin, de Stalin. Total, 100 millones de personas, ¿qué es? Nada. No pasa nada, no pasa nada. A ellos sí los puedes mencionar. Es cool, además, ir con una remerita de Stalin o de Lenin, ¿no? Es más. Yo tú no te voy a censurar, así que nombralo. Mirá, a ver, te pongo un ejemplo real, porque la gente puede decir que está exagerando. Jackson, un diputado de la izquierda chilena. Yo no sé si sigue siendo diputado o ahora tiene una función en el Ejecutivo, pero ha sido, junto con Boric, uno de los más vistosos de la izquierda chilena en los últimos 10 años. Y junto con Camila Vallejo. Bueno, el señor Jackson tenía un parecido de 100 a Lenin. Entonces el tipo se rapaba entero y las fotos que le sacaban trataban de reproducir un poco esa imagen. Y era cool. Ahora vos, en cambio, vemos a un Biondini dejándose unos bigotitos ahí y... En buena hora que no llega nunca. Lógico. En buena hora. Gracias a Dios que no llega el poder. Claro. Un loco semejante. Ahora, el otro loco semejante sí llega al poder. Y es cool. Y es cool. Entonces, no me quiero ir de tema. Esa gente habló en nombre de la humanidad también. Cuidado. Entonces, estos tipos no te hablan el nombre del pueblo. ¿Por qué? Pues no tienen pueblo. Porque tampoco tienen patria. Entonces, en primer lugar, a esos tipos nadie los elige. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video. O bien, uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.